380 la bandejita de huevos, 380, 350. A ver, vengan, ¿cómo se llama mi amigo? Armando. Armando, del puesto... El Molino. El Molino. Bueno, ¿subieron los huevos? Sí, subieron los huevos en las últimas tres semanas. Y se debe a la mortandad de animales y a los costos de producción que... ...que estaban muy bajos, por debajo del precio al público. ¿Por qué la mortandad? Y la mortandad fue por los calores que hicieron hace un mes, esa semana de 45 grados a nivel país... ...que murieron alrededor de 5 millones de animales en todo el país. Y eso bajó la producción y, bueno, la demanda sigue siendo la misma, pero con menos producción. Claro, claro. Y en ese momento, aproximadamente, ¿a cuánto estaba la bandeja antes de esto que pasó? Y una bandeja de huevos se vendió desde 100 pesos hasta 200, la más cara. Y ahora estamos en 380. Estamos en 380, en 400. ¿Cuántos huevos por bandeja? 30 huevos por bandeja. 30 huevos por bandeja. Pero que sigue siendo muy económico, ¿no? Sigue siendo muy económico. Estamos hablando de 10 pesos un huevo, 11, 12, con un precio al público de 15 pesos a 20. Que sigue siendo barato. 15 pesos vale un caramelo. Y bueno, nada que ver con la nutrición que te puede dar un huevo. Claro. Y el tema del flete, el costo, ¿también va influyendo todo esto? No, no, no. El problema en sí es el costo de producción. Eso es lo que hizo subir el huevo, el costo de producción. ¿De dónde, por lo general, llegan los huevos acá a Tocón? Llegan de muchas partes, de Salta, de San Juan, Córdoba. La producción local es mínima. Es muy poca. Sí. ¿Por el clima es poca o porque...? No, por la falta de inversión. ¿Qué significa eso? Falta de inversión. A ver, ¿qué significa? Que es una actividad muy riesgosa para los empresarios. Y que necesitan mucho capital para producir huevos. Entonces, al ser muy riesgoso, los créditos... No hay mucho acceso a crédito. Cuando más riesgo tiene una actividad, menos acceso a crédito tenés. Porque es mucho riesgo. ¿Cuántos productores hay aquí en la ciudad? En Tucumán debe haber 20 productores. Pero todos son productores chicos. Usted va a pedir un préstamo para hacer huevo y no le dan. Porque es mucho riesgo. ¿Hace cuánto que está en el rubro usted? Hace 30 años. 30 años. Siempre en el mismo rubro. Sí. Bueno, la conoce bastante. La conoce bastante. La conoce bastante. Gracias, ¿eh? Gracias. Vamos a recorrer 380, 350. Y fíjate los motivos, Omar. Sí, pero... Sí. Porque ahí usted estaba mostrando, su camarógrafo estaba mostrando 380, 350. No pudimos ver a qué se debe la diferencia por el color, la cantidad de huevo que trae la bandeja. A ver si me podría explicar. Calculo que por la calidad, pero bueno, a ver, le preguntamos al amigo. Ahí muestra, ahí tiene 380 y 350. Al tamaño. Al tamaño únicamente. Al tamaño. Sí, la calidad es todo primera calidad, pero varía los tamaños. Bien. Cuando más grande, más caro. Cuando más mediano y chico, más barato. Bien. Ahí estamos. Bien. Y ayer... Ahora, Omar, gracias, ¿eh? Gracias. Fabián, no sé si va a encontrar, Fabián, algunos puestos específicos, ¿no? Omar, te dice... El tema de, como lo decía Ariel, el tema rúcula, el tema lechuga. Y ayer, nuevamente, la experiencia de palta. Cuatro paltas, de las pequeñas, no de las clásicas, de barrio. Doscientos sesenta pesos. ¿Sí? Sí, ahí en la recorrida, a ver qué está pasando con algunos productos de la canasta básica. Verdura, especialmente, ahí está en la recorrida. A ver, acá vemos un puesto de verdes, como le dicen, ¿eh? A ver. A ver. Ven. Allá está el amigo. Hoy no vino Don Medina, ¿eh? Hoy no vino Don Medina, va a venir mañana, me dijeron. Así que, bueno, siempre es una referencia. Vení, amigo, vení, vení, vení. ¿Cómo es el precio? ¿Cómo está el precio de la lechuga? Vení, vení. Vení, vení. ¿Cómo está el precio de la lechuga? Dos mil pesos, dos mil quinientos. ¿El cajón? Sí. ¿Y cuánto estaba? Eh, mil quinientos, ponen mil ochocientos. Mil ochocientos anteriormente. Sí. Eh, la selgar, ¿cuánto está? Eh, mil doscientos, mil quinientos, la docena. Tener la espinaca, tener doscientos pesos. ¿La rúcula? Mil doscientos, mil pesos, la docena. ¿La docena? Sí. Eh, el cajón de lechuga, ¿cuánto me decías? Dos mil quinientos. ¿Y en cuánto estaba hace una semana? Mil quinientos. Mil quinientos. Se ha aumentado el, eh, mil pesos más, digamos, en par de días, nomás está aumentando las cosas. ¿Mil pesos el cajón? Sí. A ver, nos vamos a dar una vuelta. Acá vemos un puesto de tomates. Gracias, eh. Sí, nos decía nuestra amiga Abesabé, que también recorre los distintos puestos de venta, que había pensado en preparar el día sábado, porque va a descender la temperatura, raviolones. Pero dice, no puedo preparar raviolones porque no conseguimos espinaca. Ahora, ¿qué hay faltante de espinaca, ya que está en la parte de verdura, querido Fabián? El tema de espinaca, ¿hay faltantes también? Eh, ya vamos a volver, a ver, a ver, avanzamos un poquito. No fuimos de los verdes. Señora, el cajón de tomate, ¿a cuánto está? Hoy día está a dos mil el cajón de tomate. Dos mil, ¿y estaba a cuándo? Tres mil pesos. Tres mil pesos. ¿Hay espinaca, hay faltante? Eh, no sé, no sabré contestar porque yo trabajo con el rubro de tomate. Tomate nada más. Bueno, a ver, avanzamos un poquito. A ver, acá vemos verde, pero vemos lechuga nada más. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, algunos amigos. Se nos va, vamos, vamos a volver para allá, vamos a volver para allá a ver si. ¿Qué nos dicen de la espinaca? Sí, y después.